Una relación que me dejó devastada. Amé tanto a esta persona que no pude aceptar que terminó. Sentí estrés, ansiedad y mucho desprecio por mi propio ser. Después de un tiempo sentí que sané. Me di la oportunidad de un nuevo amor. Y ahora me ha pasado lo mismo. Pensé que había superado mi evidente dependencia. Que había aprendido a amarme. ¿Me siento tan decepcionada de mí misma? Yokoi, auxilio. ¿Cómo puedo aprender a amarme? Agradezco tanta sinceridad en tan corto texto. Para los que hemos estado allí. En esa estación fría de la falta de amor propio. En ese limbo. Reconocemos el dolor. Y ese aroma de excepción del cual nos está hablando. Le aseguro a mi remitente. A esta joven que nos escribe de hecho desde España. Que el hecho de que reconozca. Que si no nos amamos. No solo no podemos amar correctamente a otras personas. Sino que también no somos atractivos para nadie. Que la falta de amor propio definitivamente. Es un causante de muchísimo dolor. Tristeza y soledad. El hecho de que lo pueda expresar de esa manera. Que se responsabilice. Y no culpe a los demás por esta situación. Y quiera tomar riendas en el asunto de su propio ser. Ya es prueba suficiente. De que va por buen camino. Aunque en este momento no lo parece. Pero debo proceder a responder la pregunta. ¿Cómo desarrollo amor propio? Y estas respuestas no van desde mi perspectiva. Esto va desde mi propiedad. He escrito algunas cosas que funcionaron en mi proceso. Primero, debo estar dispuesto a invertir en mí. En sentirme bien. No en lucir bien. Sino en sentirme bien. ¿Entiende usted la diferencia entre invertir en sentirse bien y en lucir bien? A veces vamos a comprar ropa. A veces vamos a buscar una buena prenda. Nos miramos al espejo. Y nos sentimos bien porque lucimos bien. Y como sé que voy a lucir bien ante otros, entonces me siento bien. Un sabotaje del cerebro. Finalmente lo estoy haciendo es para otros. No porque me esté sintiendo bien. Los pies desarrollan juanetes porque los zapatos son muy apretados. Pero vaya si me lucen bien. Un ejemplo más drástico son los pies chinos. ¿Han visto imágenes de los antiguos pies chinos? Lucían hermosos. Según la estética, de lucir ante los demás unos zapatos pequeñitos que hacían ver los pies diminutos de las mujeres chinas. Pero por supuesto, cuando vemos cómo quedaba el pie, eso no tenía que sentirse muy bien. Pareciera que los seres humanos somos especialistas en invertir en sentirnos mal para poder lucir bien ante los demás. Como cuando arreglamos la casa. Y queda perfecta, pero porque vienen visitas. No para nosotros. Como cuando nos vestimos, nos perfumamos, nos arreglamos supremamente bien, pero porque vamos a tener un encuentro con otra persona. Como cuando la abuelita guardaba esa vajilla, esa loza hermosa. Y uno decía, ¿y eso para cuándo? Para cuando llegue la visita. Pero nosotros seguimos tomándose en vasos desportillados o de plástico. Por supuesto que no tienen nada de malo lucir bien ante los demás. Pero cuando un porcentaje mayoritario de mi vida gira en torno a cómo me ven los demás, a la inversión que hago en cómo luzco para los demás, y mi vida, mi relación con el espejo, con mi propio ser, es precaria, es una alerta suficiente para entender que debo tomar riendas en el asunto del amor propio. Algunas personas son especialistas en desvivirse por el otro, en sacrificarse por el otro, en hacer de todo porque el otro se sienta bien, porque los demás se sientan bien. Y cuando se les pregunta, ¿pero y usted dónde va a dormir? Ah, no, yo duermo aquí. No, yo como en cualquier lugar. No, yo no necesito. No, yo estoy amando y entregándome con toda la capacidad que tengo de sacrificarme por los demás. Pero cuando no recibo la retribución igual, entonces comienzo a exigir y a sentir un vacío de abandono horroroso. Mi cerebro entra en crisis y comienzo a reclamar. Tanto que amo, como me entrego, todo lo que hago por la otra persona y por mí no lo hacen. Pero es que finalmente, si no me aprendo a amar primero, a tratarme bien, si no invierto en sentirme bien, yo primero no puedo amar a los demás correctamente. Solo voy a terminar exigiendo una locura de amor sin equilibrio, porque me falta amor propio. Tener amor propio creo que es el estado natural del ser humano, de un bebé. Luego ciertos acontecimientos en la infancia nos alejan del amor propio. Pueden ahondar aún más en la adolescencia. Finalmente terminamos como infantes adultos sin saber amarnos, perdidos en el bosque de la falta del amor propio. Retornar desde allí es un proceso lento y doloroso. Volver a amarnos tiene su precio, tiene su costo, pero vale cada esfuerzo. Una vez más, ¿estamos dispuestos a invertir en nosotros mismos? Si mis pies merecen unos tenis de 120 dólares, si mi hombro merece un bolso de 300 dólares, si mis redes sociales merecen un iPhone, pero mi cerebro no merece una buena inversión. De inmersión en mi infancia, de la mano de un profesional de la salud mental, para poder encontrar aquellos demonios que le hacen sabotaje a mi ser y no me dejan amarme, entonces no he entendido nada. Esto es una inversión, pero una vez más, vale la pena cada esfuerzo de esta inversión en el amor propio. En segundo lugar, esto requiere el trato, la visita a un profesional de la salud mental. ¿De qué le sirve a una persona tener un cuerpo esbelto, una tez preciosa, unos dientes brillantes y su alma mueca? Esto se trata del alma. Y cuando uno tiene caries en el alma, cuando uno tiene un dolor de muela, uno no va a ver videos de motivación. Uno no compra un libro de motivación. Cuando uno tiene un dolor de muela, uno va a odontólogo. Uno no requiere positivismo, requiere el trato de un profesional. Pero uno solo debe tener cuidado con el humo motivacional. Con los piratas de la salud mental, el amor propio cuesta. Y cuesta un profesional de la salud mental. Y es que finalmente, uno no puede entrar sin guía a la selva o a un bosque. A mí me gusta andar sin guía en una ciudad. Porque finalmente hay personas por ahí que nos pueden indicar, ayudar a salir, a llegar al aeropuerto, al hotel otra vez. Me gusta andar sin guía en las ciudades. Pero en la selva y en un bosque es una locura entrar sin guía. Porque es muy probable que usted no solamente viva un riesgo tenaz, sino que tal vez no vuelva a salir nunca. Estamos hablando de viajar al bosque de mi infancia. A la jungla de mi infancia. De los traumas y fisuras que hoy conectan, se asocian para que yo viva dependencias horrorosas y no tenga amor propio. Pierda mi atractivo ante los demás y finalmente entre en esta crisis. Necesito una guía para poder enfrentar ciertos demonios que se encuentran en esos bosques. En tercer lugar, el amor propio requiere recuperar el protagonismo. Y esto me gusta. Porque el protagonismo no habla de lucir ante los demás. No, en realidad es quitarle el poder. Que ellos que son extras en mi vida y quieren ser protagonistas. Amo a mamá, amo a papá, pero no son los protagonistas de mi vida. Esta es mi vida. Ellos son protagonistas de su propia vida. No pueden seguir hiriéndome las personas del pasado. No pueden seguir haciéndome daño aunque estén muertos. Debo asumir que soy el protagonista y no seguir culpando a los demás. Si las personas que me hicieron daño me hubieran matado, ellos serían entonces los protagonistas del crimen. Pero yo sigo vivo. Y si yo estoy vivo, soy el protagonista. Debo tomar riendas en el asunto y recuperar mi vida. Perdonar a mis agresores es volver a ser protagonista de mi vida. De mi propio ser. Y en último lugar. Cuando yo entré a mi bosque, a mi propio bosque, de la mano de un profesional. Descubrí que mi cerebro hacía sabotajes. Ese sabotaje genera monstruos. Que me engañan. Uno de esos sabotajes era ayudar a los demás. Y aunque esto suene bonito y noble, no lo hacía por querer ayudar a los demás. Lo hacía por falta de amor propio. Quería ayudar a todo el mundo. A todo lo que no fuera yo. Porque no era capaz de dedicarme tiempo a mí mismo. Quería llevar personas al cine. Porque no era capaz de ir yo solo al cine. Quería invitar la comida. Porque no era capaz de comer yo solo. Sin sentirme mal. Siempre mi cerebro está diciéndome. Hagamos algo. Ayudemos a alguien. No nos quedemos solos porque no nos soportamos. Porque no lo valemos tanto. Porque no sabemos sentirnos bien con nosotros mismos. Si usted quiere desarrollar amor propio, necesita cazar este monstruo en el bosque de la mano de un profesional. Una vez más, debo ser responsable con lo que digo. Ir a cazar este monstruo que hace sabotaje y siempre está sirviéndole a todo el mundo. Siempre quiere inventarse cómo ayudar a otros, pero usted debe entrar en una etapa de, hey, perdón, ya ayudé mucho. Yo, en esta etapa no quiero ayudar a nadie. No quiero responder a nadie, ni dar consejos a nadie. No, no, no. Ahora me voy a aconsejar yo. Me voy a masajear yo. Voy a estar conmigo mismo y voy a aprender a respetarme, amarme, a quererme, a sentirme bien. No a lucir bien, sino a sentirme bien. El otro sabotaje que encontré en este denso bosque de la búsqueda de amor propio, fue un sabotaje que me decía, busquemos algo de entretenimiento para no quedar solos. Una película, una serie, un libro, siempre algo que me entretenga para no quedar solo. Las redes sociales, todo me puede entretener, pero necesito comenzar a buscar espacios de quietud, espacios de tranquilidad, donde no exista el entretenimiento para mi cerebro. No quiero entretenerme. El entretenimiento genera dopamina. Y la dopamina es poderosa, fuerte, aguda, intensa. Pero cuando se acaba su efecto, entonces volvemos a sentirnos peor, en realidad, que al inicio. Es decir, estoy solo en casa. Mis amigos me llaman, hay una fiesta y me voy con una alegría enorme a encontrarme con ellos. Entretuve mi cerebro. Pero cuando la fiesta acaba, cuando todos se van a trabajar y yo regreso a mi casa, a mi apartamento, a mi soledad, me siento miserable, despreciable. Me siento una soledad más profunda que la primera. Y comienzo a cuestionar, ¿será que no debí ir? Claro que no, porque eso era entretenimiento. Uno no debe ir a un lugar solo para entretenerse. Uno debe ir cuando ya tiene las bases del amor propio. Haga como esa niña que la invitaron a una fiesta y dijo, no, es que tengo visita. ¿Quién la visitó? Le preguntaron sus amigos. La tristeza. Y como siempre salgo huyendo, esta vez la voy a recepcionar. Voy a estar con ella. Finalmente matarme no puede. Y tal vez me acostumbre a que también hace parte de la vida. Esa noche, ella no fue a ninguna fiesta. Se quedó sola en casa con su tristeza. Pero comenzó a aprender a enfrentar sus demonios. Y el último sabotaje de los muchos que encontré, pero me gustaría contárselos, es el de querer racionalizar todo. Querer entender todo. ¿Por qué me amaron? ¿Por qué no me amaron? ¿Por qué me dejaron? ¿Por qué no me dejaron? ¿Por qué pasó? ¿Por qué no pasó? ¿Por qué esto en mi infancia? No se puede entender todo al 100%. Y de eso se trata la vida. Intentar racionalizar, llegar al fondo de todas las cosas, es como intentar pelar una cebolla, cáscara por cáscara, hasta intentar llegar a algo. Nunca va a llegar a nada. La vida también se trata, sencillamente, de enfrentarla como llega. Con las cartas que nos dieron, debemos aprender a hacer un buen juego. Viva. Enfrente. Simplemente entienda que estar vivo ya es una ganancia enorme, porque nos permite respirar para poder enfrentar, no solo nuestros demonios, sino también disfrutar nuestras alegrías. Aprenda a estar con su mejor compañía, con usted mismo. Y trátese bien, vaya a un buen restaurante, vaya al karaoke y cante con usted mismo una buena canción. Vaya y véase una buena película, con su mejor compañía.